¡Ábrelo a la noche! Ania 97 Y nada más te digo ¡Esa no! Ania 97 Impresionante, Omar Rojas Y solo te digo, ya no me busques más Ania 97 Bienvenidas hoy, para la mesa IP Y yo con el final que siempre nos da la vida Ania 97 Por los siglos de los siglos Hasta que yo le decida Y me pegamos desde el 28 De los vistas, su pequeña luz del 28 La que con la mano, para todas echan el que echan el pito ¡Aaah! Impresionante, Omar Rojas Esta noche Para toda la fuerza de los días Yo si te presento La mano 16 18 por el día ¡Aaah! Ania 97 Impresionante ¡Aaah! ¡Aaah! Impresionante, Omar Rojas Ania 97 Y me quedo para atrás No me cortas mi tequila Acabas de llegar Me quita la carrera partida que es ¡Para que yo solo me lo barca! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!